Número 2 ¿Ajá? ¿Sí, no, dono? Sí, tengo una de las calles. Sí, no, dono. Acá ya está aquí, ya está aquí. Tenemos que sacar esta la de las calles de los caballos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, no, no, no. ¿No? Señor, ¿no? No, 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 no. Vale, vale, vale. Pérez, voy a dejar que la de las calles de los caballos. O sea, de las calles de los caballos... Para las calles del caballos, ...es que están en un salado, ...es que están en un salado. Sí... No, 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 no. No, 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 no. Gracias.